Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, como una medida para informar a los automovilistas sobre el paso de tortugas por el bulevar del vado del río, sector poniente, se instalaron varios señalamientos para evitar el atropellamiento de los reptiles que habitan en esa zona. Gerardo Togagua Espinoza, director de infraestructura de Cidúe, informó que fueron cuatro los señalamientos que se instalaron en esa rúa, dos por cada sentido. Reducen velocidad de circulación, pusimos señalamiento de velocidad, acuérdense que los bulevares tienen señalamiento de 60 km por hora y en esa zona los redujimos a 45 km y pusimos unas señales preventivas de tortugas, comentó. El funcionario resaltó que por tratarse de una vialidad principal, se descartó la instalación de bollas, XPBBDA-WABR-2018, calificar la nota, 0 rating, YoExpreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Exp Ex ¡Suscríbete al canal!